Ahora hay risas que no puedo reírme ¿Por qué? Porque me da la cabeza y retumba ¡Qué da guay! ¡Qué da guay! ¡Los dientes! ¡SIMS 3! ¡Uy! ¡Eeeeh! ¡Venga! ¡No hay tiempo! ¡Guarda! ¡Venga! ¡Que lo pedí que tengo los dientes! ¡Calla! 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 ¡Oye! ¡Ya vale! ¡Uyyy! ¡Chicos! ¡Empieza! 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 ¡VH Sims 3! ¡Uy! 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 Por favor se va el modelito que llevar a Fimpi ¡Fimpi a la calle por esta ropa! Empieza por fin GH Sims 3 Para quienes no sepan lo que es Es como un concurso basado en el reality gran hermano Y cada uno de nosotros hemos creado un sims ¿Almo de pelusas no? Es verdad ¿eh? El orden de los sims han sido aleatorios El sexo de cada uno también no corresponde con nosotros Pues sí Que sepáis que nosotros vamos a apoyar a todos los sims Y vamos a meternos con todos los sims Bueno No vale tener preferencias con nuestros sims Hay antecedentes del año pasado ¿A que no? ¡Es que no puedo evitarlo! ¡JUATEL DE TEJERO! Pues esto va a durar como 6 semanas aproximadamente La final Ya os contaré cositas de la final que tengo pensadas Dios Las camisetas este año también nos las ha hecho Space Bananas Y antes de presentar a cada uno de los concursantes Que hemos hecho un duro casting para ello Tenemos que decir que podéis comentar ya por twitter con el hashtag GHSims3 todo seguido Porque aquí abajo aparecerán vuestros comentarios apoyando ya por vuestros sims favoritos Por... ¿Queréis que Kikillo se vaya? Podéis ponerlo también Por favor no me quiero ir el primero Digo de verdad que lo pasaría mal ¿eh? Que yo... Anda niño para una vez que estoy... Vamos a presentar ya los concursantes que están muy nerviosos ya Están a puntito de entrar en la casa ya Venga Chicos Atentos a la biografía de cada uno de ellos Chicos Que se van a luz Atentos a la biografía de cada uno y no solo a la biografía Es que cada uno trae su alegato para llegar a la final Atentos porque desde hoy tienes que tener ya vuestro favorito ¿Empezamos? Vamos La primera concursante se llama Kali Lalande Kali Lalande aspira a ser una pintora extraordinaria Es reflexiva, amante del arte, creativa y buena persona Se parece un poco a Rihanna Si Se venaza buena gente Si 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 Nunca vi de la India Es India y vamos a leer su alegato Me llamo Kali Lalande Tengo 26 años y mi sueño es ser bailarina profesional de twerk Como las negras del Bronx Pues quiero ser pintora, te lo tengo que decir Igual ser pintora es el sueño Wow Vengo de la India para darle caña al mundo con mis especias y mis aleros ¿Especias que es el curry? Ah importante A veces veo fantasmas ¿Cómo? Y puedo comunicarme con el Tío mal rollo Y puedo comunicarme con el más allá Tengo un secreto que quizás descubráis muy pronto Espero que se me de bien la oportunidad de conocerme y vivir el gran sueño sin Sí No es por nada pero se ha copiado de una gran hermana de Carolina Es muy guapa ¿Te gusta? Sí, tiene un rollazo Pero... Me mola el rollo de la trenza Sí, pero nos quedan aún 5 personajes más así que esperad para tener vuestra favorita Claro Vamos a por el segundo Se llama Mortadelo Hortelano Tiene 79 años y su gran aspiración es crear una gran familia feliz Oye, si no respetas a la gente mayor No meterse con el viejo Si es un puto viejo pues se dice Oye, no metes con el viejo Se considera una persona hogareña Bailongo Chicos, seriedad Bailongo Melancólico Integrado nato Vale Integrado nato Integrarse de mi amistad Se ve majo No puedo A ver Se ve majo Verá que sí, a mí me gusta Esto majo Me parece súper bien que el gran hermano Estoy muy emocionado Me parece súper bien que el gran hermano haya una persona mayor Que se le da la oportunidad Director de Casting Ole, lo has hecho muy bien Valiente Y yo espero que no se muera Sí, es verdad Vamos a por su alegato, ¿parece bien? Callarse todo Mortadelo Hortelano Toda una vida dedicada al cultivo de la patata Un señor de la huerta Quiere pasar los últimos años de su vida recuperando el tiempo perdido Encontrar el amor Nunca es tarde Organizar un torneo de parchís Nunca es tarde Ponerse brackets Nunca es tarde para sonreír ¡Ay, qué bonito! ¡Ooooh! ¡Pero pueden tomar el parchís, ellos! Hay un alquedrez ¡aksí! Bueno, vale Lo del amor no peor es muy bonito, eh El amor no tiene edad Para menos Vean9 A mí me gusta también A mí me cayé Tengo que decir que los dos concursantes que ya están desvelados me parecen muy bien los dos Oye Sandra, ¿ha de fiesta con todos? Por supuesto Yo creo que va con ganas Me ha dicho que estáis puestos, le han hecho un test antes de entrar y lo ha pasado con creces en plan rollo que se puede quedar Problemas de cadera y alcohólico El tercer participante se llama Jorge Zang Zeng, ¿como Zengs? Sin nada ese Aspira a ser pintor extraordinario igual que Kelly Lalanne Es reflexivo, cleptómano Robos no, eh El año pasado Matilde robó los sofás No, pero es una buena causa Lo de Jorge es una enfermedad Hay que estar atentos de ver que roba y que no roba Sigo, Robin Hood también era cleptómano También es creativo y gastrónomo Este es muy guapo, este sí Es muy guapo Su alegato es más bien corto, se ve que es un chico de pocas palabras Vamos a ello Soy Jorge Zeng y llego a GH Sims con mucha ilusión Es la primera vez que estoy con tanta gente en un mismo espacio Y me pone muy nervioso no saber adaptarme A ver, pobre Tengo un secreto importante y espero que en la casa no se magnifique Pero como secreto Eh, ya hay dos con secreto, eh Me gusta ¿Esto qué es? GH Sims ¿Qué pensáis de este? A mí me gusta Igual es una mujer Bueno, he sido creptómano Pues a mí me parece, mira, como que va a haber buen feeling Imposible pareja con Kali Eso ya se sabrá la semana que viene con el primer resumen semanal Tiene pinta de modelo Vamos a la siguiente, a la cuarta participante Que se llama Lady 23 Tiene 22 años Suspiración en la vida es encontrar su alma gemela Se considera una persona muy atrayente Bailonga Segura de sí misma Y celosa Uhhh Celosos en la casa A mí me gustan los celosos En serio, soy un coñazo Mejor sería con el Zank Bueno, a ver si ahora Zank va a liarse con todas Oye, tío, pero esta tía es un poco choni, eh De que le atrae Es chonaca De que ella atrae mucho a la gente, que tiene que ser donde atraer Vaya flipa No me gusta Creo que Lady tiene cosas un poco matildeñas E igual sería con un DJ Esta está flipa Oye, está flipa Le pega mucho Vamos a ver su alegato Me llamo Laura Pero de todas mis colegas Me llaman Lady 23 Por la moda que hubo hace tela de años Con las camisetas esas Estoy en GH Sims Porque necesito dinero para ayudar en casa Que está mal la cosa También me molaría hacer un macro botellón con mi gente Pero eso sería si lo peto aquí Mi sueño es encontrar el amor verdadero Porque hasta ahora me ha ido todo mal Jaja, XD Niños del... Los niños del barrio no me quieren por mi corazón Y yo soy mazo buena gente Punto, punto, punto Y lo voy a demostrar Lady 23 a vuestro body Choni Choni Choni, Choni A mi me cae muy bien Igual un poco de collonera eh Igual cuando el clip toma los robe Esta tía le zumba Posible expulsión disciplinaria por alguna liada Todo puede ser Vamos al penúltimo concursante Chicos, ya estáis teniendo vuestro favorito Quedan aún dos Esperad Se llama Monet Malik Tiene 23 años Su aspiración en la vida es ser fiestero Una persona muy sociable Es una persona que le da miedo el compromiso Con lo cual es una persona... Independiente No es un concurso Perfeccionista Y materialista Tiene unos valores un poco turbios este tío, ¿no? Muy interactivo Muy guapo Tiene muchos rollos Se maquilla Tiene cazubajes Y el color de pelo ese nunca lo había visto en Hats y Sims 3 Es verdad Tiene que estar muy seguro de ti mismo para ser así Y me parece bien De aspiración vital yo... Y ser fiestero como que no Pues eso, exacto Me recuerda un poco de repené Atención porque su alegato Se ha quedado bastante a gusto de escribirlo Qué pesado Tío, un chapaz Me llamo Monette Malik Tengo 23 años y vengo a GH Sims porque soy lo más Seco suena mi cara porque soy el hermano secreto de Fine Malik Surprise Cuando mi hermano dejó One Direction Yo iba a reemplazarle Pero me dijeron que no era suficiente masculino Para una boy band ¿Me explicas? Hasta luego Hello Kitty Que es el hasta luego Mari Carmen de allá Que tengo una agenda con todos los famosos que han pasado por mi cama Uy, si yo hablase Se iba a cagar hasta la Hello Kitty Tengo una obsesión por las lentejuelas Los labios grandes Y los tacos mexicanos Sigo en shock porque no me han invitado a los Hats y Sims VIP Siendo yo quien soy Pero bueno, prometo hacer que GH Sims 3 sea amazing Amazing Estoy flipado Está un poco flipado Un poco flipado ¿Estáis hablando de flipados siendo youtubers? Reflexionados Yo creo que va a dar mucho juego Pero yo creo que eso de que es hermano del Fine este Hay que averiguarlo porque creo que es mentira Este es un pequeño Nicolás También tengo que decir que parece el típico que lo ha pasado mal Y que toda esa situación le da una seguridad Y que se le vea ahí que va a dar juego Vamos ya a la última concursante, chicos ¿Es la última? Es la última Es como si fuese cuatro juntas ¿Qué? Es un gordofóbico Oye, qué gracia de broma Se llama Sandy Russo Su aspiración es ser deportista Y es hipermetabólica O sea, que le es más sencillo mantener la línea Que eso es mantenerlo, eh, que yo también tengo la mía Y esto es un trabajo Se caracteriza por ser una persona activa, alegre y buena Qué mola, muy bien Qué bonito Me duele Para ponerme en forma Y quién sabe Quizás se encuentre mi príncipe azul Oooo Qué maca Guapa Oye, buscan todos mucho el amor, ¿no? Yo creo que va a haber muy buen feeling Yo quiero decir una cosa Que esta mujer dice que no tiene tiempo Pero si conduce un autobús escolar, ahí te sobra tiempo para hacer ejercicio Pero, hola Que le sobra tiempo para hacer ejercicio en el autobús No, vamos a ver Ella quiere ser modelo, pero como está sentada todo el día, pues está en el cuerpo Me tiene que ver con todo el mundo Yo creo que va a ser una buenaza Yo también Que de buena va a ser tonta, la veo ¿Eh? Puede ser modelo Puede ser modelo de tallahandes también Yo siempre lo he pensado, de entrar en la de hermano me podría hacer ejercicio ¿Qué te hace? Pues por eso Por eso me parece bien ¡Cantillas! ¡Cantillas! Bueno chicos, ya está aquí los concursantes Espero que tengáis ya vuestro favorito Por Twitter dije que queríais de los concursantes Si dijisteis que queríais muchísima variedad La hay Ya podéis votar Atención, aquí abajo en la caja de descripción Tendréis dos enlaces Uno para votar por vuestro favorito Y uno para votar por el que menos os guste Sé que no les conocéis mucho Pero la semana que viene tendréis ya el primer resumen semanal Empezad a votar ya ¡Acaba de empezar! ¡Dadme por favor! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Y comentad por Twitter Nos despedimos hasta el jueves que viene Que os queremos mucho ¡Guau! ¡Uy!